En directo desde Murcia se va a leer el manifiesto en este día de la despedida. Comunicado de Antonete Vive. En primer lugar, dar gracias de todo corazón a los compañeros y a las compañeras que se han desplazado solidariamente a apoyar la revólica de las vías. A compartir las resistencias y las disidencias de este vuelo de dinamita que ni se rinde ni se vende. Gracias por la ternura. Gracias por el apoyo. Gracias por el cariño. Gracias por la calidad humana. Abrazos gigantes, vigorosos y cariñosos. Muchas gracias desde esta corriente social, cultural y política que teje redes y siembra futuro, combatiendo los miedos y alimentando las esperanzas. Avivando el entusiasmo, alentando la firmeza. Gracias a quienes se manifiestan en otras latitudes del Estado y aún más lejos todavía, por diversos medios y de múltiples formas, en solidaridad con nuestro pueblo de dinamita, que dijera nuestro poeta Miguel Hernández. Luchador por la democracia, la justicia y la libertad. Recordamos muy especialmente en estos momentos históricos de ascenso de luchas, pero también de incremento de la represión y del envalentamiento del fascismo. Sus besos, yugos, os quieren poner gentes de la hierba mala. Yugos que habréis de dejar rotos sobre sus espaldas. Dicen en Cartagena que quien no se atreve, la mar no pasa. Y decimos esto porque necesitamos audacia y firmeza, determinación frente a los atropellos y las injusticias. No necesitamos nadie que criminalice la resistencia de este pueblo, desde el fuego amigo que solo le hace el juego al enemigo. Esos mismos que ingenuamente se han dejado engañar por demasiado tiempo, no queriendo ver la naturaleza mentirosa y traicionera del enemigo. Esos mismos que, involuntariamente y negligentemente, le han hecho el juego a los responsables de esta ignonimia y aún hoy se la siguen haciendo. El balance negativo de todo este tiempo es que después de muchos años de pedir el soterramiento, no solo no vamos a mejor, sino que empeoramos. Ahora nos colocan un ave en superficie, con líneas electrificadas de muchísimos voltios, un muro que avanza y una pasarela. Es razonable concluir que probablemente alguien se ha equivocado en algo, en la estrategia reivindicativa, en las formas y hasta en el fondo. No necesitamos el negocio corrupto del ave, negocio de las élites y producto para las élites. No queremos ave, ni por arriba ni por abajo. Y lo decimos bien alto, sin miedos, sin complejos, como debe ser. Necesitamos un ferrocarril social, ecológico, digno y suficiente. Y eso pasa por reivindicar la extensión y el resfuerzo de los trenes de cercanías, la doble vía para satisfacer las necesidades e intereses de las mayorías. También hay un balance positivo, el hecho de la impresionante movilización continuada, permanente y diversa de estos últimos tiempos, que ha sobrepasado el micromundo de unos pocos, para ser protagonizada por decenas de miles de personas, que lo han asumido como suyo y han cogido las riendas del conflicto de la historia. Esto, sin duda, dejará un importante pozo nutriente de militantes para el futuro. Estos casi siete meses de resistencia de esta admirable rebólica de las vías, en realidad, durarán décadas, para desgracia de los gobernantes que sufrimos. Los recuerdos de toda esta rebólica de las vías deben alimentar mucho más que la nostalgia. Las grandes hazañas solo son la suma adecuada de multitud de actuaciones personales, generalmente anónimas. Y hay que rendir honores a todas las personas que han contribuido de una u otra forma a alimentar el fuego de la resistencia. Desde la señora Ana, la abuela de las vías, la heroína de las vías, hasta todas las personas que sufren palos, empujones, represión física y administrativa de los herederos del franquismo, a todas las que gritan, a las que cantan y a las que han contribuido con diversas y creativas formas de lucha a su alcance. Para todas las personas luchadoras, para todas las personas solidarias, vaya nuestro homenaje compartiendo un legendario poema de Miguel Hernández, Vientos del Pueblo. Vientos del Pueblo me llevan, Vientos del Pueblo me arrastran, Me esparten el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa, Delante de los castigos, Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamurosa zarpa. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas, Ni quien al rayo detuvo prisionero en su jaula? Asturianos de braveza, Vascos de piedra blanda, Valencianos de alegría, Castellanos de alma, Labrados como la tierra y airosos como las alas, Andaluces de relámpagos, Nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas, Extremeños de centeno, Gallegos de lluvia y calma, Catalanes de firmeza. Aragoneses de casta, Murcianos de dinamita frutalmente propagada, Leoneses, navarros, Dueños del hambre, el sudor y el hacha, Reyes de la minería, Señores de la labranza, Hombres que entre las raíces como raíces y callardas, Vías de la vida a la muerte, Vais de la nada a la nada, Yugos, Os quieren poner, Gentes de la hierba mala, Yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas, Que el búscolo de los bueyes están despuntando al alba, Los bueyes, Mueren vestidos de humildad y olor de cuadra, Las águilas, Los leones, Y los toros de arrogancia, Y detrás de ellos, El cielo, Ni se enturbia ni se acaba, La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, La del animal varón, Toda la creación agranda, Si me muero, Que me muera con la cabeza muy alta, Muerto y veinte veces muerto, La boca contra la grama, Tendré apretado los dientes y decida la barba, Cantando espero la muerte, Que hay ruiseñores que cantan, Encima de los fusiles y en medio de las batallas. ¡Aplausos! ¡Antonete vive! ¡Aplausos! ¡Ah, me toca el mío, ¿verdad? ¿Tengo que hacer algo? Pues... ¿Apreto algo? No, tiene que hablar así. ¡Hola! Ahora va Yolanda, Que viene de Cataluña. Hola, bienvenido a todos. Yo no he traído ningún manifiesto, Porque nosotros hicimos ya un manifiesto, Que se colgó en las redes, Y creo que está todo ya muy dicho, ¿no? ¿Cuál era la intención de nuestra visita aquí? Simplemente era un acto de solidaridad, Para las personas que estáis tantas noches en las vías, Que a mí me ha parecido una lucha totalmente, Bueno, increíble, ¿no? Muy digna de estar todas las noches, Durante... 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 Durante 208 noches lleváis cada día, Cada día, cada día... Es increíble. Yo no sé si los catalanes podríamos hacer eso, De salir todas las noches a defensar unas vías, ¿no? ¡Es ejemplo! Bueno, total que... Yo venía aquí a liarla. Pues toma. Pues toma. Es que si no, no me aclaro. Bueno, total que... Estoy muy, muy, muy contenta del recibimiento que nos habéis dado. Nosotros no hemos venido a demostrar nada, Ni que no somos violentos, ni que lo somos. Somos catalanes, nada más. Somos personas. Y ha quedado muy demostrado, Por todas las partes donde hemos ido, Que nosotros nos comportamos. Por lo tanto, Todos los que han alimentado el odio Hacia la gente de Cataluña Que ha venido aquí, Independentistas y no independentistas, Creo que se han llevado una elección muy merecida. Estoy harta de la manipulación de la prensa. Es una verdadera pena Que el cuarto poder del país Este manipulando a las personas. Creo que entre los gobiernos y la prensa Se están cargando toda la humanidad Que podamos tener entre nosotros. La época en la que estamos viviendo Vosotros tenéis vuestra lucha, Nosotros tenemos la nuestra. No hemos venido aquí a defenderla. Evidentemente la llevamos, La hemos traído en nuestro corazón Y no podemos evitarla, ¿no? Solamente quiero darles las gracias infinitivamente. Me habéis hecho emocionarme En más de una ocasión En todas las horas que llevamos aquí. Aparte de llevarme un gran dolor de cabeza. Y todo, pero... Claro, es que me acosté tarde. Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita Y que si todos nos uniéramos más ante las injusticias, Perdiéramos el miedo Que este viaje ha sido ni muro ni miedo Si ante todo nos juntáramos, Creo que sería un beneficio increíble para toda la sociedad, ¿no? Deberíamos ser más justos, más solidarios Y más entregados con todas las causas. Y nada más. Un abrazo a todos enorme. Muchísimas gracias. Una cosa, hemos traído un detalle para la señora Ana. No hemos podido verla, ya que no está muy bien de salud. Para mí es un símbolo importante que una señora con su edad esté batallando en las vías muchas noches. Que haya sido zarandeada me parece una vergüenza, una falta de indignidad. Una vergüenza. Hemos traído este obsequio. Yo soy de Vilafranca del Penedés. Estos son los castellos de mi tierra. Es una torre de ocho con forro y manilla, se llama. Los castellos se hacen a base de unión, fuerza y persistencia. Simplemente se lo queríamos regalar como símbolo de nuestra unión, de la fuerza, de la persistencia por todo lo que tenemos que luchar todos. Espero que alguien se lo entregue en nuestro nombre. ¡Ana somos todos! 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 ¡Ana somos todas! ¡Ana somos todas! ¡Ana somos todas! ¡Ana somos todas! Me dicen... Vale. Como esta gente que ha venido tendrá que también regresar porque les queda mucho camino. No, yo creo que se deben quedar un ratito más y pasar la tarde aquí con nosotros y eso. Uno se va a quedar porque lo hemos perdido. ¡No se va a quedar! Entonces, y bueno, y porque tenemos ahí la comida preparada, me han dicho que os diga que se os va a cobrar un pequeño precio por la comida porque había un poco de déficit en ese sentido. Entonces, bueno, pues, acudimos a vuestra comprensión de que eso se haga de esa manera. Y vamos a intentar hacerlo ya para que la gente que se quiera ir pueda empezar a salir. Y la gente que se quiera quedar, pues nada, los acogemos aquí definitivamente. A uno seguro. Uno seguro. Muchas gracias a todos y a todos por haberme invitado. Muchas gracias. Aquí en Murcia en directo en esta despedida de toda la gente de Cataluña que ha venido a dar supor, a dar apoyo a la gente murciana que lleva en las vías. Entonces, ya casi siete meses, mañana se cumplirán siete meses seguidos a las vías. Siete meses seguidos. Aquí muestra Sonia la foto de mi hermano con swing, con el perrico. Luego me pasan la foto. Cecilio, ¿dónde están los autobuses? Ahora después, Eva, lo preguntaré, me informaré y luego esta noche daremos fiel información, ¿vale? ¿Vale? Estamos preparados para comer migas y calzot, ¿eh? Estamos en el recinto de la Asociación Cultural de Reciente Creación en el barrio Santiago Mayor, en la calle Morera. Estás por aquí, acércate, vente por aquí. Migas y calzot. Migas y calzot. Bueno, aquí aún queda numerosa gente de Barcelona, de otros lugares de Cataluña. Increíble la noche de ayer. Una retransmisión también de más de cinco horas mostrando la realidad. La realidad de la gente para la gente. La única bandera estelada que hubo fue en el entierro de la Satina. Es curioso. Y ojo, en mi opinión, podría haber habido la bandera que le hubiera dado la gana. Es decir, cualquier persona tiene derecho a reivindicar, a mostrar un símbolo como quisiera, ¿no? Pero al mismo tiempo también es muy bonito el dejar banderas a un lado y utilizar la bandera de la unión, la bandera de la solidaridad, que tiene todos los colores y de ninguno, ¿no? Me gusta mucho el hecho de que la luz blanca, que es transparente, está formada por todos los colores del arco iris, ¿no? Entonces, la bandera más pacífica es la que contiene todos los colores de la luz. Y es esa bandera que no se ve, porque es transparente. Es la propia luz blanca la que nos ilumina. ¿Qué es lo que han comentado aquí ahora? ¿Alguien quiere cantar? Van a cantar aquí ahora, bueno, aquí estamos en plena despedida, con una comida popular y lo que surja. Y está surgiendo aquí un cante, vamos a verlo. Estoy aquí acercando esta realidad, ¿no? Acercando la realidad que no se ve, que no muestra, que a veces puede ser más divertida o menos, pero es la realidad, ¿no? Que es la solidaridad entre la gente, la unión, el compañerismo, la atención, ¿no? El mostrar tu atención, tu presencia, tu escucha, tu mirada, a quien sí se lo merece, ¿no? Y aquí, pues salimos reforzados. Siempre, estando en casa, viendo la televisión o leyendo el periódico o escuchando la radio, mensajes de odio, no nos hacemos mejores personas. Bueno, vamos a estar cantando la canción, la estaca. Importantísima labor la que estés haciendo ahí también, compartiendo esto, ¿eh? La gente somos los medios, yo insisto, yo procuro estar atrás siempre que puedo para... Y de vez en cuando, pues también dar la cara, ¿no? Hay que quitarse un poquito de vergüenza para luchar contra tanto ese vergüenza. Pero que al final somos la gente, ¿eh? Lo importante no es quien retransmita, sino lo que estamos retransmitiendo. Y tu labor compartiendo esta lucha de Murcia, que ya lleva mañana, llevará siete meses seguidos a la calle, siete meses seguidos a la calle, porque le quieren poner un muro, pues esa labor es imprescindible y necesaria. Así que... Así que quitar un poquito... Seguir quitando un poquito de vergüenza para luchar contra tanto ese vergüenza, ¿eh? Y hay que seguir compartiendo, hay que seguir difundiendo todo esto. Hoy, pues la gente en Murcia, con gente de Cataluña, que se solidariza con esta causa porque no quieren muro. La gente en Murcia, con gente de Cataluña, con gente de Cataluña, con gente de Cataluña, ¿eh? Y para la gente de Cataluña, con gente de Cataluña, ¿eh? El que pudo reviure gemenense soldad. Canta un vecino de Murcia que quiere permanecer en el anonimato. Está cantando un vecino de Murcia. Aquí ya veis la solidaridad y por supuesto el respeto. Hay quien prefiere salir, prefiere hablar, hay quien prefiere no salir, en la cámara no hablar, ningún problema. Aquí respetamos todas las medidas, todas las decisiones de todas las personas. Esta canción no es cualquier canción. Inolvidable ayer, correcto, inolvidable. Vamos a ver si... Vamos a ver si vamos preguntando también a gente de Barcelona que está por aquí antes de irse. Eva dice que un 10 para todos, desde luego. Bueno, aquí... Amigas veganas. Sí, sí, esas son las mías. Mira, esto es para cindia, para luego con carne. Pues era una míaja de miga vegana. Ya pensaba que me quedaba sin miga, ¿eh? Sí, sí. El 120 al 15 de Barcelona. Quisiera, ¿eh? Quisiera, en serio. Llevo meses queriendo ir a Barcelona. Pero yo no me imaginaba que fuésemos a estar tanto tiempo aquí, ¿eh? Es mi marido, es mi marido, es que ha cantado. Ah, ¿es tu marido? Ah, no. Canta el banderón. Vale, vale. A lo largo. Vale, vale. Esa que es muy tímida. Bueno. Ya, bueno. Nos están aquí diciendo, identificando quién ha cantado, ¿eh? Para que nos vayamos conociendo porque somos una gran familia. Oye, me gustaría estar, ¿eh? El día 15 en Barcelona. Si puedo hacerlo, ya sabéis. Allí vamos, vamos dos personas, ¿eh? Vamos mi hermano y yo, ¿eh? Vamos mi hermano y yo. Entonces vamos a ver si lo podemos hacer. Alguna persona podría estar en Murcia retransmitiendo. Porque ese día, pues será el día... ¿Cuántos? El día 15... El ducentésimo, decimosecto día seguido de protestas en Murcia. Entonces, si encuentro la manera que alguien se quede aquí retransmitiendo y yo puedo ir para allá, voy y retransmito también allí. Y mostramos esa realidad. Muchísimas ganas de ir a Barcelona. No lo podéis imaginar. Muchísimas, muchísimas ganas de ir a Barcelona. Muchísimas ganas de ir a Barcelona. ¿Marcha ya? Ah, ¿come algo? Ahora comeré algo. Cecilio, Dani... Dani, que lo hace muy bien. Sí, ayer también con Enrique. Con Enrique. Vamos a ver... Sí, vamos a intentar ir. Buenos días, Cepilindra. Aquí se está leyendo el manifiesto murciano, en este caso. También la ofrenda, un obsequio de la gente que ha venido de Cataluña. Un castellet. Buenos días, José. A ver, las migas ya están listas, ¿eh? Asegurado que quedan para mí migas veganas, ¿eh? Es que... Es comer de la otra, es comer de la otra sin problema. Buenas. Bueno. Aquí... Listo ya, y bastantes personas ya están comenzando a comerse las migas. Los calzón, no sé cómo van, vamos a ver. Vamos a echar un vistazo a los calzón. Es una cebolla dulce, buenísima, que se suele comer con salsa romescu, y es muy típico de estas zonas. Vamos a ver, se va a llenar la cámara de humo, pero vamos a mostrar... Bueno, aquí a la parrilla, esto normalmente se envuelve de papel de aluminio, ¿verdad? De periódico. O de periódico, de periódico. De periódico, ahí lo tiene. No, pero cuando se hace... Ah, no, cuando se hace, se hace así, es cierto. Es hasta así, se mueve en periódico y en una teja. Sí, sí, sí. Se pone en una teja y en las raciones de una teja. Una calzotada, esto es una calzotada, esto... Molbo, ¿eh? Está muy rico, muy rico, rico. ¿Ahí también, Sázar Romescu? Yo no me he llegado a eso. Ah, ahí, ahí, también Sázar Romescu. La banda tiene ahí dentro también. Ah, qué bueno. Hostia, en serio, mira, ahí me entra el escalofrío, ¿sabes? Hostia, las veces que he vivido esto en Barcelona y vivirlo en Murcia, para mí es mágico. Gracias. Para mí es mágico. Una calzotada en Murcia. Por favor, qué bueno. En serio, ¿eh? Ya en Barcelona ya he hecho yo allí paparajotadas, ¿eh? Entonces, claro, ya hemos llevado para allí algo. Pero una calzotada en Murcia. Luego aquí está la parte que está quemada, se quita y se queda el interior muy tierno. Incluso a gente que le tenga cierta grima a la cebolla, esto lo come y es que es otro mundo, es otra cosa. Es una cosa... La cebolla tierna, pero seguramente es otra clase. Es, sí. Una cebollera es otra clase. Y es dulce. Es como dulzona. Bueno, esa cruzada, y ya le quita la... Esto lo tenemos que traer y hacer aquí más días, ¿eh? Esto es muy típico, precisamente en esta época, en Cataluña. La gente, los fines de semana, se junta y hace sus calzotadas, ¿eh? Ahora, yo también te digo una cosa. Yo también le añadiría un pimiento asado. Pero eso ya es porque tengo especial ficación. ¿Eh? Pero... Vamos a ver. Vamos a ver. Ayer, pero... Como tienen la cabeza que tienen, se lo dejaron olvidado. Entonces... Están en mi coche. Yolanda, el liante y vos, van a ser agasajados con un casco piaquingo filmado por los piaquingos para que no tengan más remedio que ponerlo en su casa y contar lo que ha pasado aquí cuando lleguen. Enseñando el casco piaquingo. A ver cómo lo explican. A ver qué explicación dan de eso. Exactamente. A ver qué explicación dan de lo que aparece ayer en eso. Pondrán la sevillana, el toro, y el casco piaquingo lo va a ser un espectáculo. Así que... En el momento en que lo tenga firmado, porque también para firmar... Ah, y os van a regalar también un disco. Es el primer LP de los piaquingos para que lo podáis poner a vuestros hijos y a los sobrinos, nietos, y les pasa que ir donde vayan en el coche. Así que... Si os parece... Podéis acercaros por aquí, que hagamos esto un poco más acogedor. Elena. Y todos los demás, si podéis acercaros un poquito. Ya sé que hay mucho a pedir, porque ya estamos hincándole el diente a las migas y a los calzones. Y se nos van a derretir aquí. Los que hablamos nos quedamos sin migas. Y los que hablamos nos quedamos sin migas. Venga, a ver. Un momento que están terminando de firmarlo. A lo mejor hasta que casi os da tiempo a comer algo. Yo creo que sí, que os da tiempo a comer algo. Bueno, pues aquí a la espera de que se reciba ese obsequio. Vemos como la gente está ya comiendo migas. Espero que se acuerden de mí, que me guarden las migas veganas. Es complicado, pero más complicado es cuando no hay nada. ¿Por qué no hay que decir? Sí, no hay nada. No, no hay nada. La película es muy delicada. Pues para mí sí, la puede que sea un revulsivo. ¿Para malo? Para bien. Sí, sí, no hay nada. Sí, sí. Sí, sí. ¿Tanto tiempo...? Pues no he podido estar así. Es que no me puedo ni constipar. Vaya tela, ¿eh? Sí, me constipo. Ahora sí. Me pone... Espérate, que se me coja un poquito de... ¿Sí? ¿Querés que te muestre? Venga. No, no sé. ¿Eh? Venga. Por eso. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Mira, aquí tenemos a Consuelo, Chelo. Que hace ya tiempo que no venía por aquí. Bueno, y aquí veis. Muy grande. ¿Qué? Ah, muéstrala. Viene, nos saluda. Y ya viene ella un poco más recuperada. Que ya es muchísimo tiempo que no estaba por aquí. ¡Uno, Pedro! ¡Pedro! Vamos a hacer entrega de ese regalo y además... Además, Yolanda tiene que dar las instrucciones para... ¿El pastel hecho por Toñi? Para los catalanes porque creo que no saben... ¿Qué? ¿Por Pedro? ¿Lo ha hecho Pedro? No, el muro. ¿Pastel de...? No, empanada. Empanada. Estupendo. Luego hay que la gente le haga fotos. Hacerle fotos al pastel. Era para confirmar algo que se está diciendo por ahí. Ay, mía. Bueno, es duro, pero no me atrevo a decir si no hay una confirmación. Buenos días. Ya, no la conocía, ya. ¿A que no? No la conocía. Yo me he hablado por la calle y venía corriendo detrás de nosotros para preguntarnos por el recinto. Claro. Oye, y no la he conocido y ahora después yo sola dándole vueltas digo, pero si estas son ellas las dos hermanas con la madre tapada, ¿te acuerdas? Voy a seguir comiendo si queréis, pero por favor. Sabía que estaba mala, pero no sabía que tenía... No lo sabía. Claro. Por eso la hemos echado de menos, la hemos echado de menos. Pero no lo sabía. Qué fuerte. Qué fuerte. Si yo me he quedado... Que van a hacer la entrega. Que no se me vaya Consuelo. De este objeto que se van a llevar. Cliante. Pau. Cliante, déjate el mojolete. Bueno, primero Yolanda va a dar unas instrucciones sobre los canzones. Hola. Bueno, va a hacer ahora... Ahora regresamos con Consuelo, que me he quedado de piedra, claro. Hacía tiempo que no la veía. Siempre viene con su... Venía con su madre, Virginia, con su hermana Virginia. El perro Vindilla. Y ahora vamos a... Vamos con esto. En Cataluña. No sé si sabéis comerla. Es una guarrada total. La forma de comerla. Hay mucha gente que la come con baberos en los restaurantes. Pero es muy divertido. Hay que cogerlo por la punta. Resbalar la piel así. Bueno, la piel, lo que sea. Así para abajo. Y se unta en salsa. Hemos traído salsa comprada. Es una salsa romesco. Y hay otra salsa que la he hecho yo. Que la hecha en casa siempre es más auténtica, ¿no? Entonces, pues nada. Ya os podéis manchar las manos. Os quedarán negras. Hay gente que solo come con guantes. Esto sí hay. Toma, toma. Y ahora se unta. Qué bien lo pelas. Toma, toma. Repite, repite. Ores. Repite que no te ha caído bien. Ores. Estamos en un momento porno erótico. Ya estamos satisfechos. Yolanda. ¡Visca los calzones! ¡Visca! ¡Visca! Una cosa, van a decir que os estamos adoctrinando, entonces pues sí, nos hemos adoctrinado a comer calzones. Buenos días. Bueno, lo primero agradecer a las personas que han venido de fuera a apoyarnos, a apoyar esta causa y queremos hacer entrega de un obsequio de parte de los viaquingos. Que ha sido un movimiento, digamos, para apaciguar a las fieras, ¿no? Entendemos que cualquier tipo de actividad y reivindicación con música siempre es mejor y llega al alma, como dice el compañero. Y bueno, simplemente daros un casco, un disco de los viaquingos, para que lo hacéis la voz en vuestra tierra y digáis lo que está pasando aquí. Y os debemos una, ¿eh? Os debemos una y iremos para allá. ¡Fuerte aplauso para los cornudos! ¿Cómo se dice encargar a los cornudos? ¿Cómo se dice encargar a los cornudos? ¡Cornudos, muchas gracias! ¡Viva los cornudos! ¡Ah, los cornudos! ¡Viva! ¡Visca al cornudo! Ponte, ponte. ¡No, no, no! ¡Va a dejar entrar en Cataluña así! ¡Claro, claro! ¡Gará todo! ¡Claro! ¡Croncha! ¡Va a entrar para atrás que nos cabemos! ¡A mí se me cae el casco! ¡De la caldad! Y tenemos este homenaje de los viaquingos a la Yen de Cataluña. Y vamos a regresar un momento. La gente ya está comiendo calzón. Bueno, yo creo que me voy a quedar sin comer hoy también. Hoy me voy a quedar sin comer, como siempre. ¿Cómo te encuentras ahora? Pues yo siempre estoy dispuesta. A ese gendro que han puesto ahí a tirarlo. A tirarlo. Eso supuestamente es una pasarela que han hecho para beneficio nuestro, digo yo. Digo yo para que nosotros tengamos buen tipo. Pero imagínate tú, con 40 grados aquí, que tenemos julio, agosto, septiembre y octubre. Luego, luego, ¿quién se sube ahí? ¿Mayo y junio no te los quites tampoco? No me los quito, no. Y septiembre tampoco. Y septiembre y finales de septiembre. Porque ten en cuenta que yo estoy viendo a los trabajadores trabajar y se dejan los talones fuera porque no tienen ni un 40 de pie. Esa pasarela es una aberración contra las personas. Es una aberración. Lo mismo que hicieron un puente pagado por un calatrava, que hicieron un puente que es una maravilla. Y ahora se enfadan porque hay que quitarle el suelecito que tiene, que se pegaba todo el día una hostia allí cuando llovía. Perdón por la palabra. Y ahí se ha caído un montón de gente y han tenido que cambiar el suelo. Aquí ya veremos lo que pasa con los accidentes que hayan, como lo tengan que poner. Que eso no lo queremos permitir, por bien nuestro. Porque el señor alcalde supuestamente quiere mucho su pueblo. Pero quiere mucho su pueblo donde abren las lunas y ven quién vota o no vota. No particularmente, supuestamente, pero sí saben cuando se abren los votos qué zona y qué zona le gusta. Y ahí se nota donde ponen Noria y no ponen Noria. Y está muy afligido porque se le ha quemado una obra de arte. Han quemado una obra de arte. Y no está afligido por un pueblo que está condenando a pasar por una pasarela a personas de 70, 50 y 60 años. Que está enferma. Que yo, que cómo voy a poder pasar por ahí. Que me lo expliquen. Con mi madre en una silla de ruedas. Me lo expliquen. Que está muy afligido y muy dolorido. Porque no han quemado una estatua. Menos mal que no han echado a nosotros la culpa. Menos mal. Porque si no, aquí nos ponen a todo el mundo como etiquetas. Nos etiquetan. Y aquí somos muy dados de poner etiquetas. A nadie. Seamos de un partido o de otro. Somos demócratas. Y la democracia quiere decir que hayan mil partidos y mil personas. Y ser abiertos de mente. Y eso es cerrado, cerrado, cerrado por lo suyo. Supuestamente siempre está por lo suyo. Y está haciendo una obra de arte ahí, una pasarela que es una maravilla. Es una maravilla eso. Mira, no me toques mal. Porque estoy muy... No me puedo alterar. No me puedo alterar. No puedo. No tiene sentido. Es una pasada de pasarela para estas personas. Pero que hay gente que tiene que pasar cuatro veces. ¿Cómo va a pasar en julio y agosto cuatro veces por ahí? A coger los críos, a llevarlos... ¿Pero de qué va? ¿De qué va? ¿Qué sentimientos tiene? ¿Tiene sentimientos por una obra que se ha quemado? Yo respeto la obra. Respeto un buen hacer. ¿Pero él tiene, supuestamente, un cariño a su pueblo? ¿Y defiende su pueblo? No. Aquí defiende nada más que cuando se abren las urnas, ¿eh? Y ver que aquí, ¿cuántos hay en aquí, en estos cacharritos en botas? ¿Cuántos en botas de estos cacharritos? ¿Cuántos en botas de estos? Ah, pues aquí no nos interesa. Aquí no nos interesa dar chocolate. Aquí no nos interesa poner nori. Aquí no nos interesa esto. Nos interesa. No nos interesa. Y eso, eso... Aquí yo creo que deberíamos de votar. Pero irnos a votar allí. Allí también. El voto no fuera tan limitado en zonas. Que se fueran los votos más abiertos. Porque así sería más democrático. Más democrático. Al final yo creo que es también importante que las decisiones no se tomen cada cuatro años, ¿no? Esta lucha que está teniendo el pueblo, lo que se requiere es que los políticos obedezcan al pueblo al que están representando. No al revés, ¿no? No el pueblo que tenga que obedecer a las leyes injustas que crean políticos. Pero sé que lo que pasa también pasa otra cosa. Si no tienen la mayoría tampoco aquí en el ayuntamiento y se hacen pactos entre ellos. Están ahí un montón de pactos. Pero ¿esto qué es? Si no han conseguido tampoco mayorías y están entre unos con otros. Arrímate a mí que yo te entregué. Arrímate al otro, arrímate al otro. Por ejemplo, si ya hay una cosa que está firmada y no tienen mayoría y no la tienen y están firmado que se va a hacer bien y no lo están haciendo. Tienen un presupuesto y no lo están haciendo. El dinero, ¿qué presupuesto? ¿Y creen que no lo vamos a creer ahora? Cuando los presupuestos los cogen ya de que estaban probados otros años y ese dinerico vuelve a pasar. Y dinerico, y dinerico, y dinerico. Pero se pierde. Si entra una cosa y otra, ¿dónde está? 60 millones de euros que faltan por ahí. Y ya están rescatadas las autopistas de Mojácar. Esas las han rescatado. Para eso se ha habido dinero. Para las autopistas de Mojácar rescatarlas. ¿Y para esto no hay dinero? Vamos, vamos. Eso no hay derecho. No hay derecho. Pero, Mojácar, lo vienes con mucha fuerza, ¿eh? Vengo a fuerza porque la vida es fuerza. Y aquí los pisos ni tenemos que ser luchadores. Porque el que algo quiere, algo le cuesta. Y a ellos como nunca le ha costado nunca nada, que solo se lo han dado, pues aquí tenemos que ser fuerza de flogenza. Fuerza de flogenza. Y esa es la que más vale. Esa es la que más vale. Porque sale del corazón y no de los intereses, del dinerito. Nosotras fuerzas tenemos del corazón. Y de la fuerza de que nos da la injusticia. Y esa fuerza no la va a quemar él. No la va a quemar él. Y un pueblo tiene que estar defendido por un alcalde. Y lo siento. Porque se está viendo ahora mismo como se está cayendo todo. De universidades, por todo sitio están haciendo agua. Y aquí no hay derecho a que esta España y esta Murcia nos estén tratando asistos políticos. Que no defienden. Bueno, Consuelo, oye, me alegro de verte, ¿eh? Antes digo yo, hostia, Chelo. ¿Quién es Chelo? Claro. O sea, hacía un montón de tiempo que no veía. Y yo estaba también preocupado. Digo, ¿qué estará pasando, no? Porque venía todos los días. Si no, tú, tu hermana también venía... Ah, sí, está probando la gastronomía de aquí. ¿Sí? ¿Está por aquí? No la he visto ahora. Sí. Vamos a ver después que nos salude. ¿Bindilla está en casa? Un día está en casa, hombre. Aquí, yo sí que la comida no voy a estar atrás, ¿eh? ¿Y tu madre, como siempre, con vosotras? Sí, mi madre con nosotros le gusta. ¡Venga! No, yo la empanada es demasiado. ¿No le gusta? No, es demasiado. ¿A tu hermano? Ah, este sí. Sí le gusta. Pero tiene muy buena pinta la empanada, ¿eh? Yo no lo voy bien. Venga, gracias, Miguel. Yo voy a ver si pruebo las migas veganas, a ver si alguien me toma un poco los mandos. Oye, Consuelo. ¿Tome? Un besito, Consuelo. ¿La veía? ¿La veía por acercarte y saludarte? Claro que sí. Es que desde hace tiempo que no te veía y no te puedo conectar. No, pues eso es que es un trato, ¿eh? No te puedo conectar. Ahora se puede ver también en Facebook y en YouTube. Pues eso estoy intentándolo porque como tengo que estar en casa... Sí, no, pues eso tú... Pues me gusta ese quidito. Tú me lo dices como si me tengo que acercar a tu casa y lo vemos allí, ¿eh? Venga. En serio, ¿eh? Sin problema. Te lo agradezco. Pero en serio, ¿eh? Aquí, si no tienes mi número que esté por algún grupo de WhatsApp, te lo doy ahora después. ¿Vale? Vale, venga. Venga. Ahora. Bien largo. Bueno, vamos a ver si aprovechamos para comer algo. Mi hermano ya ha comido. No sé si me habrán dejado por aquí una amiga pegana o no. Yo creo que va a ser que no, ¿eh? Pero vamos a ver si llegamos a tiempo. Estamos en esta comida popular de despedida del apoyo de la gente que ha venido de Cataluña. Que no sé dónde estamos. Estamos en la calle Morera, junto a la calle Pío 12. Te vas a la esquina de Pío 12, al final de la calle, donde está la pizzería. Vamos a ver si... ¿Y ahí, Eva? Vente. Venga, baja, Eva. Sí, me han guardado unas migas. Vamos a ver si me han guardado unas migas veganas, ¿eh? Ah, vaya ahí. Ah, ¿no es tuyo? Ah, genial, genial. Yo también quiero probar los calzones. ¿Pero qué? Ah, ¿qué? Yo no quiero salir, nada. Yo quiero salir. ¿Cómo me tiene el calzón? Venga, vamos, Vigiaquinga, vamos. Ahí, ahí. ¡Mira la mierda! No, pero eso no hay que morderlo, eso es todo un tirón. ¿Qué es, Jesús? Venga, dame esto. Vamos a ver si me da... A mí, mis migas... Sonia, una miga vegana que tiene Olena por ahí guardada para mí. Bueno, esto... Estamos 209 días seguidos de protestas, hoy momento de comida popular. Yo estoy ahí para que me den unas migas que están reservadas. Andrés, a ver si me la ha dado. Bueno. Vamos a ver. ¿Migas, mías veganas? Estas no son. Es que... No, no, las mías son veganas. Ah, entonces... Estaban guardadas. No, ahí no. ¿Eh? Sabía yo. Nada pasa nada. Ya. Nada, no, no como de casi nada. Menos las migas veganas. ¿Eh? No, no. No se las ha decidido. No, pero... Los calzones, si me da tiempo... Buenas, María. ¿No las has probado? Buenas. Es que... Los calzones. No. Y no me van a quedar. Y tenía... Es que tenía las migas veganas. Pero han volado. Tú las habrás probado. Aquí... En boca cerrada no entran moscas. Pero el que habla no le entran migas. Exacto. Si quieres probar esta... No, no, no. ¿No? No. Está bien. Esa no. Es vegetariano, ¿eh? No, no soy vegetariano. Pero me gustan más las migas sin... Sin tropezones. En boca cerrada no entran moscas. Pero este no lo grabe. Venga, hala. No muestro nada. Venga, pues nada. Vamos a ver lo que podemos... Lo que podemos comer. Vamos a ver. Aquí quien habla no come. ¿Eh? Quien habla no come. Y el que habla, pues soy yo. Vamos a ver si alguien me toma el mando. Dile a Carmen, en el pelo rojo, que coja el móvil. Vamos a ver. Vamos a dirigirnos a Carmen un momento. Vamos a ver. Carmen. Mira tu móvil. Que te están llamando o te están diciendo algo. O por WhatsApp, por Telegram o por donde fuera. Venga. Venga. ¿Algún mensaje más al pueblo? Decidme. Mira. Aquí vienen ahora Francisco, Nieve. Y por aquí vienen Mónica, Alexia, la familia. ¿Qué? Buenísimos. Los calzós, ¿eh? Aquí están buenísimos. Buenísimos. Los calzós. Ves que va a Cataluña. Hay que tenerlo para acá. Hay que importarlo. Hay que importarlo. Y además... A los paparajotes le importamos los paparajotes. Yo y yo que nos traigan... Además, la casotada es un ritual muy bonito. Es un ritual entre amigos, familia. Qué bueno. Y yo que no soy así mucho de verdura, es el segundo que me como y eso está buenísimo. Pues... A nosotros cambiamos paparajotes por esto. Totalmente. Venga. Totalmente. Yo he hecho paparajotadas en Barcelona, ¿eh? He hecho paparajotadas allí. Madre mía. Lo que pasa es que como yo me pongo a comer, ¿esto qué? Me voy a poner prengadísimo. Me voy a poner prengadísimo. ¿Eh? Aquí tenemos esta calzotada. Sí, dejadme alguno, pero a ver, que alguien... Vamos a ver, si alguien me toma el relevo. José, ¿me tomas el relevo? Sí, ¿qué quieres que haga? Venga, pues... Está el micro abierto. Todo, todo está abierto. Aquí es la vida... La vida transparente, José. ¿Cómo va? A ver. Bueno. Bueno, llegamos... No sé la retransmisión. ¿Cuánto tiempo ya llevaremos? ¿Es una hora o así? ¿Día de retransmisión? Ahí, 51 minutos. Casi una hora. Bueno, casi una hora, pero a mí se me ha hecho bastante larga esto de llevar ahora tanto peso, después de tantas horas... Sí, sí. Es que son 209 días, ¿eh? Hoy, esta noche se van a cumplir 209 días de lucha. Es muchísimo tiempo. Vamos a ver si... Vamos a ver si... Si la gente acaba de comer, van comentando. Y yo voy a comer unos calzots. Vamos a ello. Está muy bueno. Mira si pillan la salsa casera. Venga, vamos a ver. Ven leyendo los comentarios, haced preguntas y ahora... Y ahora regreso, a ver si me tomo unos calzots. Si yo se contestara algunas preguntas, también las contestaré yo. Venga, te dejo esto porque aquí está internet y si damos muchas vueltas... ¿Y dónde? Vamos acá. Ah, vale. Ahí llevo... Ah, vale, sí. ¿Sí? Sí. Sí. No, tú tienes que venir, ¿eh? Tiene una espalda, una espalda. ¿Qué? Solo ven en el momento de lo que va a ver a la gente, ¿cómo se lo hace? Ah, va. ¿Cuál ha echado, mami? 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 No, 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 no. Es Cecilio, que por su cuenta retransmite el asunto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Vamos a hacer. Gracias. Gracias. . Gracias. 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 . . . . . Gracias. Estupendamente. Muy agradecida con todo. Y anoche también me expliqué y lo dije. Muy agradecida, claro que sí. ¿Y qué te ha parecido toda la gente de Murcia? Muy amable y muy hospitalaria. Y también han demostrado su licenciatura con los catalanes y nosotros con ellos. Mucha fraternidad. Yo casi no he podido pagar nada porque ahora me han invitado a la comida. Y muy buena gente. Está muy bien. Démosle un beso ahí. Muy bien. Yo soy murciana de toda la vida. Y lo admiro mucho. Yo también tengo familia ahí en Cataluña. Muy bien. Pero anoche lo felicité a todos y me da mucho gusto de veros. El apoyo que habéis tenido. Muchas gracias. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tu nombre? Abel. Abel, que sí, que anoche también estuvo con nosotros. Y bien tarde, eh. Abel está por allí. El barrio de la Sagrada Familia de Barcelona. Ahí está. Muy bien, Abel. Muy bien. ¿Ya marcháis, no? Sí, sí, sí. ¿Ya estáis preparados para marchar? A menos un grupo. Para marchar. Muy bien. O buen viaje que tengáis. Gracias. Bueno, pues aquí ya un grupo. Vamos a ver. La gente ya marchándose ahí. Yolanda, gente de Cataluña que ya se están preparando. Abel. Oye, encantado. A ver si nos vemos por allí. A ver si nos vemos por allí. Subiremos. Subiremos para Barcelona. Y aquí la gente que ya va marchando. Bueno, pues esto es un encuentro popular, eh. Encuentro popular que muestra la cordialidad que hay entre la gente de diferentes lugares como Murcia, Cataluña. Y nos demuestra la falsa realidad que nos transmiten desde los medios de comunicación, voceros de corruptos, eh. Y que transmiten que la gente está dividida. Y eso para nada es hacer. Para nada es hacer. Sí, anoche todo fue muy bien. No, no hubo problema alguno. No hubo problema alguno. Fue todo genial. Fue todo bastante bien. ¿Cos Enrique? ¿Qué, tío? Pues nada. Me acabo de levantar. Sí. Sí que... Bueno, tía, hay que descansar, eh. Sí. ¿Anoche estuviste por la pilla? No, no, no. Estuve en el entierro salvo. ¿Estuve en el entierro? Es que estuve con tres niñas que, bueno, y fui con mi mujer con tres crías. Bueno, nada, pues... Ahí tienes grabado cinco horas de ver y copias, si lo quieres ver. Qué barbaridad. Estuvo ahí Dani, tú Enrique, tú muchísima gente grabando, porque es que muchas horas, eh. Y si lo ves, y lo que te doy cuenta, fue precioso. Cuando llegué, llegué no sé si fuera a una y media, a las dos de la tarde de la noche en mi casa. Estuve, estaba todavía enfocando las vías. Lo que pasa es que se veía la imagen así, vacía. Pero bueno, creo que hubo unos problemillas al final en la transmisión, pero justo en ese momento fue cuando entré yo. Pero vamos, sé que fue una remisión larguísima por lo que he visto en los tips. Lo que sé que acepto es que estuve, toda la velada, estuve ahí mirando la actividad en las redes sociales y bueno, estuvo muy bien, fue muy intenso. ¿Y el entierro? ¿Qué tal fue el entierro de la sadina comparado con otro año? Pues, yo la verdad que vi un... Yo resaltaría dos cosas. O sea, lo primero que vi un desparrame de carrozas, bueno, de carrozas no, de pasacalles, mucho más grande de lo habitual. Bueno, quiero decir que se gastó mucho dinero el ayuntamiento en el desfile. Y luego lo que me sorprendió mucho fue la famosa carroza que salió a más. Es que a mí me pilló así un poco el pasacalle este de las mozas de escuadra que salía... Cuidemón, Rajoy, ¿no? Una bandera estelada, una bandera española. Sí, Cuidemón estaba perfectamente identificado. La otra persona, bueno, yo tampoco... La gente decía a unos que decían que representaba a Rajoy y a otros que representaba al otro hombre. Bueno, es que no me he levantado muy lúcido. Y, bueno, pero vamos, a mí me parece un poco fuera de contexto eso, ¿eh? Vergonzoso, vamos. La verdad es que no, la verdad es que no me gustó mucho, ¿eh? Y, bueno, la gente ahí, la verdad es que... El público en general, yo no vi así ninguna reacción ni a favor ni en contra. Yo creo que la gente ahí se quedó un poco... Bueno, con todo el follón del desfile. La verdad es que fue... a mí no me gustó nada. Pero aprovechar una festividad murciana para incitar al odio, porque eso... Eso, al fin y al cabo, el humor también hay que saberlo utilizar. El humor hay que saberlo utilizar. Y eso no es tener sentido del humor, eso es tener un humor sin sentido. Yo es que lo vi... no sé, es que no sé cómo calificarlo, porque... También yo creo que esa comparsa estaría contratada probablemente bastante tiempo antes. Con lo cual ya me cuadran determinadas cosas, determinadas bombardeos de determinadas... Desde la concentración... Radicalizar a la gente... Ya empieza a cuadrarme a mí que alguien estuviera ya algo... O sea, que fuera consciente de que se iba a sacar eso y con todo lo que se iba a menear por alrededor. Creían que a lo mejor iba a venir gente de Cataluña a reventar el entierro por la estupidez que han hecho ellos. Y para nada. Ellos pueden ser absolutamente estúpidos, pueden ser unos absolutos sinvergüenzas... Y sin embargo, la gente que viene aquí viene a defender el muro. E insisto, yo me refiero a los corruptos. A los que no son corruptos, no. A los corruptos son unos sinvergüenzas, para dejar bien claro. Y con mucha ley mordaza, corrupto es un sinvergüenza. O sea, eso es una fórmula que no falla. Con ley mordaza o sin ley mordaza, corrupto es igual a sinvergüenza. Honestos, honestos... Y se han equivocado. La gente venía aquí... Yo creo que se han equivocado. Es que no pegaba ni con cola, porque eran todo cosas de niños. Y bueno, sí, cosas muy graciosas. De repente apareció eso en medio. Pues bueno, vale. Muchas veces en el desfile hay muchos disfraces que hacen alusión a los dibujos animados de hace años. Dibujos animados actuales. Bueno, porque emocionan de alguna manera a los niños, a las niñas, ver a sus personajes favoritos en el desfile. Pero ¿qué personaje favorito es Reis de Cataluña? ¿A qué representa eso? Hombre, yo te puedo decir que yo, vale, yo lo entendí, pero yo fui con tres niñas pequeñas, ¿eh? Y bueno, luego se juntó mucha más gente. Entonces, claro, yo no sé la mucha... Es que de verdad, no le dio mucho sentido a eso ya. Y es que también está sacada fuera de lugar, porque esta comparsa creo que es de Águila. Bueno, me imagino que actuaría en su carnaval. Y desde el carnaval hasta aquí ha pasado un tiempo que a lo mejor no es muy grande, pero han pasado muchísimas cosas. Entonces, haber rectificado eso de alguna forma, o haberlo conducido de otra forma, más graciosa, o... No sé, creo que hay más recursos que haber sacado directamente... De todas maneras, hay que comprender también que en el mundo del sentido del humor también, pues como en todo, la gente se equivoca. La gente también se equivoca. También es cierto. Y muchas veces también cuando nos equivocamos nos cuesta rectificar, pero, bueno, están a tiempo de rectificar. Ahora, el ayuntamiento sí que sabía, aposta, lo que buscaba. Él sí que lo sabía. Ahí no ha habido fallo alguno. Efectivamente, así es. Bueno, José Enrique, me voy a decir que te da tiempo a comer calzón, que están buenísimos, ¿eh? Venga, prueba. Bueno, vamos a ver la humareda, a ver lo que nos dejan las lentes. Pero bueno, aquí estamos para mostrar la realidad, ¿eh? Y esto es humo, no es una cortina de humo, ¿eh? Este es humo, pero no es una cortina de humo. Aquí estamos mostrando cómo la gente... Mira, mira. Vamos a ver a Carmen. Momento, Carmen Calzós. Vamos, Carmen. Venga, Carmen. Vamos, Carmen. Ahí, ahí. Claro que sí, Carmen. Recuerdo a mis amigas, que me aprecian mucho, que vean que me estoy conmigo, vean que la cebollina esta. La primera vez que la pruebo. Gracias. ¿Qué, eh? ¿Cómo está? ¿Cómo está el calzón? La chupármela conmigo. Ahí, ahí. Disfrutando de los calzones. Carmen. Bueno, ya veis, ¿eh? Lo bonito que es la gente unida, no la gente enfrentada. Y bueno, vamos a despedirnos aquí. La intención, mostrar cómo la gente se solidariza, los pueblos se apoyan. Se descubren que no son lo que comentan los medios de comunicación. Bueno, estamos en este encuentro vecinal. Alguna gente de Cataluña ya se ha marchado. Alguna gente de Cataluña ya se ha marchado. Aquí todavía están quedando calzots. Que ahora después, cuando desconectemos, vamos a ver si seguimos comiendo. Los calzots puestos por la gente de Cataluña. Las habas y las migas puestos por la gente de Murcia. En este duzentésimo noveno día seguido de protestas por el muro del ave. Hoy la protesta, como siempre, será por la noche, ¿eh? La protesta por la noche, siempre. Siempre por la noche. Pero, acaba este encuentro de estos dos pueblos, aunque también ha venido gente de otros sitios. Estos, vinieron ayer, visteis que hay más de cinco horas de retransmisión en Periscope. Y ha acabado, está acabando esta mañana con esta gran comida popular. Con esta gran comida popular. Parte de la gente ya ha marchado hacia Cataluña. Tiene espera un largo viaje. Otras personas aún quedan aquí. Marcharán en breve. Vamos a ver si tiene algunas palabras para toda la gente que estáis ahí. Y vamos a preguntarle un momento aquí a Yolanda. Antes de que marchéis. Yolanda, cuando tengas unos minutos, ¿hay gente que quiere las impresiones de gente de Murcia y de gente de Cataluña? Ahora, ¿vale? Venga. Ahora después, Yolanda y, por ejemplo, Yoli, que está ahí, está Andrés, que compartan sus impresiones de este encuentro vecinal. Bueno, aquí tenemos... Aquí tenemos... Tiene que salir antes o después por la tele. Hay que aprovechar. Tenemos a Miguel. Por favor. A ver. Mira, tenemos a Miguel y a sus padres. Por favor. Canal de YouTube de Miguel ya. Hay que crear un hashtag. Canal de YouTube para Miguel ya. Hola, Miguel. Hola, me llamo Miguel. ¿Tú quieres muro, Miguel? Sí. ¿Hijo? ¿Cómo se dice? ¿Que no queremos? ¡Muro! Amigo, amigo, no queremos muro. Miguel, es un tipo que, ya te digo, si tuviese un canal de YouTube, lo estaría vetando, ¿eh? Nada, pero nada, se cae y se levanta. Este tiene una resistencia para qué. ¿Qué? Venga, ponedme la mochila. O déjala por ahí. Bueno, antes de... Es que yo me voy a dejar de la mochila. ¿Eh? No, no, no. Vamos a guardar la mochila. Eso va así. Mira. Dios. Vamos a ver. Sí, ponésela a Jesús un momento y ahora después la recojo yo. Bueno, vamos a preguntarle a la gente, antes de que se vaya, a la gente de Barcelona, así como a la gente de aquí. Vamos a ver. Carmen, ven por aquí, ven. Carmen, ¿qué te ha parecido el apoyo de la gente desde Cataluña? Ah, estupendo. Ha sido unos días estupendos de convivencia. Han demostrado... Espera. Bueno. Bueno, pues... Eva, sujeta a mí en este momento. Estamos con Carmen. A ver, una cosa. ¿Cómo te llamas? Con la voz que tengo. Pili. Pili, bueno. Vamos a ver. Carmen, vente por aquí. De... ¿Dónde vienes, Pili? De Barcelona. ¿De qué lugar? ¿De qué barrio? ¿De qué lugar? De El Prato de Llobrega. ¿Dónde está el aeropuerto? Mi cuñada, mi cuñada. De El Prato. Vale, vale. De El Prato. Vale, ponte por ahí más cerca, venga. Poner más cerca. ¿Vos qué tienes? Bien, bien, bien. ¿Vos de la solidaridad? De lucha, de lucha, de lucha, que esto no puede seguir así. Que hay que unirnos todos, que hay que salir a las calles, que no nos pueden dominar. Tenemos que dominar nosotros, que somos los ciudadanos, los que estamos conviviendo con esta mierda que hay. No puede seguir esto así. ¿Qué te ha parecido a la gente de Murcia? ¿Te parecían unos terroristas, como dicen por aquí? Te digo una cosa. Mi marido es murciano, mi hijo es murciano, mis padres son murcianos. Yo Murcia lo quiero ante todo. Quiero Cataluña, porque es donde nací, pero Murcia para mí, y lo que no puede ser es lo que está pasando. Y cómo nos ven aquí, porque hay mucha gente que aquí nos ven como lo peor. Uy, los catalanes, uy, los independentistas. Yo quiero una independencia de un gobierno. No quiero que me siga gobernando este partido. No quiero, no, no. ¿Quién no quiere independizarse de los sinvergüenzas? Aquí en Murcia no nos sentimos representados por muchos sinvergüenzas. En Murcia, yo por lo que vi ayer en las vías, tenéis muy poco apoyo de los pueblos cercanos. De los pueblos cercanos. Entonces, a mí es lo que no me gusta. O sea, que hemos venido nosotros desde Barcelona, haciéndonos muchos kilómetros para un día, para que vean que los catalanes apoyamos y queremos España. Porque hay mucha transgiversia, como se diga, por medio. Entonces, aquí estamos. Se confunde muchas veces, se confunde las cosas, que pueden ser escudos, banderas, con las personas, ¿no? Y se tiende a cosificar a las personas. Una persona puede tener la ideología que fuera, pero eso no quita que no ame, que no respete, que no quiera a las personas que tengan otra ideología. Y aquí se está criminalizando ya hace tiempo en los medios a la gente de Cataluña, pero también a cualquier otra gente que proteste, que denuncie. Aquí denunciar la corrupción es ya quedarse muerto en vida, porque recibes acoso por parte de todos sitios, un abuso de poder impresionante. Y lo que sí que es importante es que la gente de Murcia, pues como Carmen, que la tenemos aquí, se quede con la impresión más real de la gente de fuera. ¿Qué te ha parecido la gente de Cataluña? Gente estupenda, gente como nosotros, gente muy solidaria. Yo estoy contentísima, ya estaba antes de que vinieran, cuando sabía que iban a venir por las redes, estaba muy contenta. Y desde luego no me han decepcionado, es todo lo contrario. Son gente estupenda, solidaria, maravillosa y gente corriente, como nosotros, reivindicativa. Y que es muy importante que hayan venido a apoyarnos en esta lucha, que se nos oye, que no nos tienen en cuenta, que nos ningunean. Y que incluso, como decía la compañera, que incluso de la misma Murcia no estamos recibiendo el apoyo que necesitamos. Porque la gente que se cree que esto no les afecta, pues pasan totalmente de esta causa. Cuando realmente esto es un agravio para toda la ciudad de Murcia. Porque partir Murcia es un desprestigio y un perjuicio para todos los murcianos. No solamente para los murcianos de la zona sur, sino para todos los murcianos, es lo que yo creo. Y muy agradecida desde luego que hayan venido, muy contenta. Y para mí una experiencia muy bonita, muy emocionante, a veces muy emocionante. Y nada, muy bien. ¿Por qué tiene que seguir este tipo de solitario acá? Pues que tiene que seguir, tenemos que seguir apoyándonos. La gente de distintos sitios, todo el que venga, se vea perjudicado por algo, tiene que empezar a salir a la calle. Tiene que empezar a reclamar lo que en derecho le pertenece. Que porque tengamos un gobierno, hayamos votado o no hayamos votado, no hemos equivocado, este gobierno no puede seguir. No pueden seguir haciéndonos lo que nos están haciendo. Y en particular a mi marido, el que haya venido a esta gente, le ha venido, le ha dado un soplo de alegría, de esperanza y le ha venido muy bien. Y te lo agradezco. Tiene una mujer de Carlos, que fue detenido y retenido durante más de 48 horas. Y muy importante el apoyo para Carlos. Gracias, no sé qué decir. Le ha venido muy bien. Gracias a todos los que hayáis venido y gracias a la gente que nos apoya. Y por favor, la gente de aquí, apoyarnos leche. Es que nos da un poco de vergüenza tener que subir por esa escalera, por favor. Y que nuestro barrio lo quieran destrozar. No quedaros en vuestras casas, salir y apoyar y no conformaros, por favor. Toñi, mucha fuerza. Yo no puedo decir otra cosa. Tengo confianza en la justicia. Que la justicia, cuando llegue el momento de lo que tenga que pasar, que vea que mi marido es una buena persona. Lo único que ha hecho es luchar, apoyar, salir, como yo, como todos. Que no somos ni radicales, somos gente. Vecinos, personas. Pues me alegro de que estéis por aquí, de que resistáis. Porque esto a cada persona le afecta de manera diferente. A vosotros, sin lugar a dudas, afecta de manera dramática. Y nos van a arruinar la vida. Y desde aquí no quiero desaprovechar la oportunidad para decirle a Ana, Ana, abuelita, es que eres nuestra abuela. Y lo que dijiste ayer y a la vez que hablas de mi marido y de nuestra familia, es que te lo agradecemos con, no sé, eres para nosotros nuestra abuela. Y te queremos mucho. A nosotros nos motivó mucho el verla ahí en las vías, cómo luchaba una mujer con esa edad, que estaba ahí al pie del cañón siempre. El día que la cogieron y la empujaron, mi marido me llamó al trabajo llorando, me dijeron, Pili, hay que hacer algo. Y por las redes sociales en Barcelona empecemos a mover esto. No, seamos 100, 250, que al final mucha gente no ha podido venir, pero teníamos que hacer algo para que se os oiga, para que se os vea, porque allí no se os ve. Os tienen callados, os tienen y no. Para que vean que los catalanes no somos como ellos creen, o como muchos creen. Que si hay que venir a un día, se viene. Pero para que estamos todos unidos, que sí que queremos España, pero, ostras, cada uno lucha por lo suyo, pero cuando hay cosas así hay que unirse todos. O sea, que estamos muy contentos, nos habéis tratado muy bien, nos vamos todos súper contentos y que sea la primera de muchas. Muchas gracias a todos y, bueno, saludos. Pues, Pili, a ver también si yo logro subir a Barcelona, porque quería ir, pero, claro, yo no me imaginaba. Quería ir por muchos motivos, ahí está mi vida social, incluso la laboral está allí. Y yo no me esperaba que tuviera que estar aquí en las vías 209 días, créeme. Y a ver si me escapo un momento. No lo esperaba, no lo esperaba. Ni tú ni nadie, ni tú ni nadie. No pensábamos. De todas formas, hay que seguir. Y ya está. Pase lo que pase, hay que seguir. Hay que seguir. De otra manera, se cambiará, pero esto es el principio de otras muchísimas cosas. Y ya está. Y gracias, Cecilio, porque tu trabajo no tiene precio. Aquí mostré la realidad. La gente somos los medios. Es verdad, es verdad. La gente somos los medios. Y que es una pena que mi hijo, que acaba de cumplir 12 años, ayer cuando vinieron los catalanes, dijera, dice, mami, ¿quiénes son los catalanes? Digo, pues esta gente. Digo, pues si son iguales que nosotros. ¿Qué daño pueden hacer los medios, la prensa y todo, para que unos niños vean como los catalanes, que son, como si fueran, no sé. Aquí se emplea, se emplea. Ayer, nos hemos enterado que ayer se dijo, vienen los catalanes, no, cerrar los comercios. Los niños pequeños les estaban diciendo que no bajaran de casa, que veníamos con banderas a liarlas, a quemar cosas y no. Nosotros venimos aquí en solidaridad, porque nuestra lucha está allí. Y ahora mismo lo que veníamos era en apoyo, no a hacer nuestra lucha allí, aquí. Y es que, a ver, que es obvio, pero hay que recordarlo. O sea, gente buena, gente mala, gente buena que a veces hace cosas malas, gente mala que a veces hace cosas buenas, gente buena que a veces hace cosas estúpidas, gente estúpida que a veces hace cosas buenas y malas. Hay en todas partes, es decir, que no hay un lugar, no hay una frontera física que tenga el patrimonio absoluto de la bondad, otra de la estupidez, otra de la maldad. Y parece mentira que haya que recordar eso, que no hay un solo sitio que sean todos buenos, todos malos. Independientistas, lo hay bueno, lo hay malo, lo hay todo. Gente que sea nacionalista española, la hay buena, la hay mala. Incluso gente machista, hay gente buena y gente mala. En todas partes. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos cosas que no queremos y que están ahí. Yo, por ejemplo, el tema del machismo considero que hay gente que tiene machismo porque se ha creado una cultura machista y que se puede desprender de ella. Pero hay gente buena. Gente, tenemos que comprender que las personas podemos o ser mejores o ser peores, que depende de nosotros, depende de nosotros. Y a ver, Cecilio, ¿cómo queda lo que dijo Paco Bernabé ayer que decía en la radio que lo escuché? Dice que venían los independentistas catalanes radicales a visitar a sus primos hermanos murcianos. ¿Eso no tiene condena? ¿Eso no tiene una rectificación? ¿Se puede decir eso un representante del gobierno? ¿No? Yo pienso que no. Eso no se puede decir y quedar impune. Depende de lo que se diga. Y quien lo diga tiene condena o no. Es muy triste, Toño. ¿No ha dicho cierto periodista que España tiene 200.000 alemanes rehenes y que en cualquier momento España podría hacer estallar cervecerías en Alemania? Imagínate qué periodista. Lo ha dicho, no digamos nombres, lo ha dicho. Y ahí sigue. El mismo que dijo que si pillaba a cierto político por la calle con su reportada, le pegaba dos tiros. Y ahí sigue, libremente. No vale todo, no vale todo. No vale todo, ¿no? Bueno, Toño y Pili, encantado, ¿eh? Gracias igualmente y espero ver un punto. Bueno, cuando queráis estáis invitados a nuestra Barcelona, a nuestra Cataluña, que seréis bien recibidos. El mío barrio es San Andreu. He vivido allí 12 años. Allí tengo mi amiga esta murciana que se casó con el canal en San Andrés. ¿Se llama Andreu o San Andrés? Ahí San, bueno, San Andreu o San Andrés. Cerquita del centro, pero no del centro. Sí, está allá en el borde. Un barrio muy bonito, ella está muy contenta y nada. Tiene su parecido, Santiago del Mayor, es un barrio todavía que queda... Sí, que tiene su vida, sí, gracias. Exactamente. Con su comercio. Y es del barrio. Pues nada, que muchas gracias y que estáis invitados a todos a venir a Barcelona. Lo hemos pasado genial, muchas gracias a vosotros, todo nuestro apoyo a tu marido y que... besos. Muchas gracias, una abrazada. Gracias, Pili, gracias. Sí, vamos a ver si puedo yo comer algo también un poquito. Aquí seguimos. Nuria dice que se va a comer. Ahí. A ver, Eva, sujetame esto un momento. A ver, ¿cae? No cae. Sujeta un momento. Dame. Aquí está Cecilio comiendo. El pobrecito no puede comer. Muchas gracias, Pepito. No cae. Hola. Aquí haciéndose fotos con gente de Cataluña, olé por ellos. Aquí haciéndose fotos con gente de Cataluña, olé por ellos. Aquí haciéndose fotos con gente de Cataluña, olé por ellos. ¿Qué le están contando de esa camiseta? Hay una especie de estrellés que lo resume todo. El comando Murcia, lo de Noelia, lo llevo por detrás. ¿Por detrás? Sí, sí, ahí está. Sí, porque la he enfocado ahí ya. Si está comiendo ya, mira aquí Jesús comiendo. Jesús comiendo ahí, hemos puesto un plato, un plato. Silente cool con gente de Cataluña, olé por esa frase. No, ahora están comiendo naranja y fresas. Y ha habido migas muy ricas y calzón, que están riquísimos, con la salsa esa. A mí me encanta porque mi cuñado es de Cataluña. Es el sol. Que no, que no, que no, que no. Sí, es verdad que está muy, muy, muy rica. ¿Vale ahí? ¿Vale? ¡Muy rica! ¡Cantale! 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 ¿Cómo te llamas? Gigi, ¿cómo? Gigi, puedes hacer lo que quieras aquí, con Gigi os dejamos durante un minuto De cuerpo a muerte, no más muros, no es el reno, pasa por delante No, 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 no ¡Olé! Esto es como la tele. Oh, qué pena. Oh, qué pena. Oh, qué pena. Madre mía, cuánta gente. Sí. 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 Esto, lo cotidiano También hay que mostrarlo No hay gente que ve Gran Hermano 24 horas Podríamos hacer Un 24 horas Nos llega Pilar Juani ¿Qué tal? Bien Bueno, bueno, bueno Aquí viene a sacarme los colores Muy cansado Pues no sé por qué será ¿El chaleco o el tano? No, el otro día no lo llevaba y tenía que bajar ¿Sabes por qué? Porque estás a gusto con lo que estás haciendo Y eso satisface Y es la belleza interior que sale fuera Lo que sea Pero lo cierto es que Tu cara Tiene una belleza importante Bueno, pues Se ve que el cansancio va por dentro Porque estoy reventadísimo Estoy reventadísimo Cuando acabe esto te va a la siesta Que aquí en Murcia sin sienta no somos nadie Cuando acabe esto es que Después de 5.528 días Porque esto va a camino de No, cuando acabe esto hoy Aquí, ahora Ahora, pues ya vamos a ir A descansar un poco Y luego a la noche Otra vez a las 10 Todas las noches Ya se acaba la batería Corto porque se acaba la batería Venga, Juani Venga Nos vamos a despedir Nos vamos a despedir con la imagen De los calzots Ya se nos va acabando la batería No a las personas A la gente A la gente no A los móviles Cecilio está en Youtube Cuando se cantó la estaca Cuando se cantó la estaca Antes, te refieres Esta mañana Ahora no hay calzot Ahora hay salchichas Madre mía Aquí la que se están armando Vamos a ver El vídeo de ayer Son 5 horas Son 5 horas Vamos a ver Cómo lo subimos El vídeo de De ahora Todavía está pendiente De subir El de ayer Probablemente ya esté subido En Youtube El de anoche Sí, pues míralo Sí Anoche es que cuando cantaron La estaca No recuerdo si estaba yo Ya, es que son Muchísimas horas Y me incorporé Algo más tarde Comenzaron la retransmisión Dani Y Y Enrique Entonces El vídeo está subido Seguramente a Youtube En Facebook Todavía no Pero en Youtube Ya lo podéis ver ¿Vale? Bueno Nos vamos a despedir Esta noche más ¿Vale? Aquí nos despedimos Con Este gran luchador También de las vías Miguel Fan total De Miguel Fan total De Miguel Cuando tengan canales En Youtube Estamos suscribiendo Rápido Rápido Bueno Bueno Una abrazada a Tutón Un abrazo Nos vemos esta noche En las vías Murcia no se parte Comparte Adiós Rápido